Núcleo externo, manto y corteza. Seguramente a vosotros, como casi todo el mundo, la montaña os aburre. Y como no estamos aquí para aburrirnos, vamos a caminar sobre una bola de fuego. Apasionante, ¿eh? Toda una aventura. ¿A que sí? Y si yo os digo que ya lo estáis haciendo, todos los días, día y noche, camináis sobre una alfombra muy gorda, pero en realidad pisáis fuego líquido. Y es que, aunque parezca un cuento chino, nada se está quieto. Ni nada es lo que parece. Por ejemplo, se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco, y es cierto, en parte, porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente. ¿O no? Esta piedra. ¿De qué me habla a mí esta piedra? A ver, ¿a ti? ¿Eso? ¿No? ¿Y a ti? ¿A ti te dice algo la piedra? ¿No? ¿Y a ti? ¿Por ahí no hay nada? Yo sí. Yo sí la oigo porque conozco su idioma. Me cuenta historias. Me habla de millones de años, de tormentas de viento y de lluvia, de los cielos oscuros y relámpagos, y animales y plantas que, como esta hoja, ¿veis la hoja? Han sido arrastrados por la tormenta y se han ido amontonando poco a poco hasta formar esto. Esto, que parece una piedra tonta. Nada es tonto. Nada es insignificante. El hielo, por ejemplo, es el peor enemigo de la montaña. Cuando llueve, el agua se mete en las grietas, y al llegar la noche, se hace hielo, aumenta de volumen, y rompe la piedra. Poco a poco, la deshace. La montaña lo sabe. Y se queja. No puede defenderse, pero se queja. Antes de la tormenta, se oye un zumbido. Canto de abejas le llaman. Porque es como un chisporroteo, como el zumbido de las abejas. Algunos dicen que es que el aire se carga de electricidad. Pero a mí me gusta más creer que es la montaña que se queja. Cuanto más se sabe, más cerca se está de la magia. Esto no es mágico, pero es fantástico. Esta lucecita se llama luz ultravioleta. Con ella bajamos al fondo de las cavernas y paralizamos a los monstruos. Acercaos, acercaos todos. Acercaos. Pero no solamente... Escucha tú. Escucha tú. No solamente paraliza a los monstruos esta luz. Sirve para otras cosas. Pero para comprobarlo, tenemos que estar a oscuras. Completamente a oscuras. Ernesto, para la luz. Solo a oscuras se puede ver el alma de las piedras. Mira, mira, mira. ¿Veis? Sí. Mira. Mira esta. ¿Veis? Sí. Cada una tiene el alma de un color y de una forma distinta. Esta se llama axinita, que viene del griego. O sea, que los antiguos griegos cuando le hablaban a esta piedra pues la llamarían axinita o algo así. Ven así. Toma. Manejala tú. Pero con cuidado, no lo miréis. A esta luz no se le puede mirar de frente. Hace daño a los ojos. Con la gente no sirve, chavales. Solo funciona con las piedras. Para la gente todavía no se ha inventado nada.